La playa de Po ocupa el noveno puesto en el ranking de playas para niños más buscadas por las familias españolas. Su forma de embudo y los acantilados que la rodean crean una piscina natural de agua salada de muy poca profundidad, perfecta para que los niños jueguen. Podemos andar un rato en bici y después es muy agradable para los niños porque es todo bajito y pueden caminar y nos gusta mucho. Cuando sube la marea, el mar entra por la canal que tengo a mis espaldas y queda embalsada, convirtiendo la playa de Po en una piscina natural diseñada especialmente para los niños, lo que encanta a las familias especialmente por su seguridad. Que el agua no les cubra y poder practicar todo tipo de juegos acuáticos es lo que más valoran los más pequeños. Me encanta porque se forma como un lago, entonces podemos coger la barca e ir tranquilamente por ahí. Niños felices, padres tranquilos, que mientras unos juegan, otros aprovechan para relajarse un rato o darse un chapuzón. Eso sí, mirando siempre por el rabillo del ojo. Hombre, pues porque es más tranquila. Aquí ya ves cuando sube la marea es como una piscina y está muy bueno para los niños, no hay mucho peligro, vamos. Las tres playas mejor consideradas según esta clasificación son las del Muro de Mallorca, la Playa de las Canteras en las Palmas de Gran Canaria y la Playa Gaditana de la Victoria.